que tal amigos de sistema suma el día de hoy les vamos a mostrar cómo conectar nuestro equipo android a una pantalla como si se tratara de una memoria usb recordemos que no todas las pantallas admiten una réplica ni tampoco todos los teléfonos tienen capacidad de mandar una una réplica de la pantalla del teléfono hacia hacia un monitor externo si para ello usaremos la opción de conectarlo como si fuera una memoria usb para que podamos reproducir las fotos vídeos y todo lo que lo que tengamos en nuestro teléfono y poder compartirlo con los demás bien para ello nos vamos a ir a configuración si nos vamos al apartado en este caso como es un sony nos vamos al apartado que dice xperia si vamos a buscar lo que dice conectividad usb y aquí le vamos a dar modo de conectividad usb este menú puede cambiar dependiendo de la marca pero siempre va a ser conectividad usb le vamos a dar un tap y como pueden ver hay dos modos nosotros vamos a seleccionar el modo msc si el cual si podemos digamos información nos dice el modo msc administra archivos actualiza el software y es la manera más común de conectar con otros dispositivos como las televisiones bien le damos a aceptar y atención aquí nos dice que únicamente la tarjeta sd es la que va a estar como se llama va a estar visible si el almacenamiento interno no lo va a estar por cuestiones de seguridad simplemente damos en aceptar para continuar ahora bien vamos a conectar vamos a conectar a nuestra pantalla con un cable usb que tenemos conectado aquí si es el cable del teléfono vamos a conectar listo si aquí esperamos como pueden ver dice usb cargando bien aquí hay un mensaje de error es importante en modelos anteriores como en el caso de esta televisión que es semi smart si manda este mensaje de error y en algunos modelos económicos de marcas económicas si en modelos más recientes ya no tenemos ningún mensaje de error si sin embargo esto no quiere decir que no podamos acceder a nuestro teléfono simplemente con el control remoto nos dirigimos a lo que son las entradas o medios si nos podemos ir a entradas y buscamos la memoria usb seleccionamos y nos dice si queremos ver películas fotos o música este menú depende de la pantalla hicimos películas inmediatamente nos reconoce el medio de almacenamiento si carga todo el contenido de nuestro teléfono como pueden ver la carpeta de bluetooth la de imágenes descargas pictures son music aquí tenemos la música los vídeos los tenemos aquí como pueden ver aquí tenemos un vídeo de de los de sony si vamos a a darle a darle play como pueden ver ya lo habíamos reproducido previamente si y ya nada más le damos que desde donde se quedó por ejemplo si no pueden ver ese vídeo está aquí en nuestro teléfono si como pueden ver hemos accedido sin ningún problema sin ninguna dificultad a nuestro teléfono si de esta manera bien cabe también señalar que esta opción está disponible a partir de android de android 4.3 inclusive algunos android 4.2 tienen igual esta opción simplemente bueno también dependerá del fabricante de que nos permita hacer el fabricante del teléfono que nos permita este manejar este tipo de opciones si pero bueno aquí está es muy fácil como pudieron ver muy simple y muy práctico si lo que queremos es mostrar contenido a la pantalla a nuestras pantallas para ver por ejemplo películas almacenadas videos familiares fotos etcétera bien esperamos que les sea de su utilidad recordamos síganos en nuestras redes sociales en twitter facebook en nuestro blog www.sistemasuma.com bien hasta la próxima